No hay ningún edulcorante saludable y hoy voy a tratar de explicarte el por qué. Antes de nada, bienvenido a este canal de YouTube Marcos Bodoque. Soy experto en nutrición y en un enfoque integral de la salud. Y si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de suscribirte porque así no te perderás ningún vídeo y me ayudas mucho. Hoy he decidido ponerme camisa porque seguramente así parezca que lo que digo tiene más importancia y estoy pensando incluso en comprarme una bata de médico. Porque con esa bata de médico cualquier cosa que digas parece que ya tiene la verdad absoluta. Ese es el problema un poco de la sociedad en la que vivimos que la información de cierto contexto parece que tiene como mucha credibilidad. Pero bueno, aparte de esto vamos a hablar de los edulcorantes. Quiero explicarte por qué realmente no hay ningún edulcorante que sea saludable o que sea positivo. ¿Cuál es el problema? Que tú has dejado el azúcar, que te felicito porque es un cambio muy importante en tu vida, y has empezado a tomar edulcorantes pensando que estás haciendo un cambio muy positivo y que, joe, genial, ¿no? Pues decirte que no es un cambio positivo porque los edulcorantes no son inocuos, es decir, generan problemas en nuestro organismo. Por supuesto, si el hecho del edulcorante durante un pequeño periodo de tiempo te ha ayudado a dejar el azúcar, perfecto. Pero si tú has sustituido el azúcar y llevas, como muchas personas, tomando durante años edulcorante pensando que no pasa nada, pues sí pasa, eso es un problema. Entonces vamos a intentar darte a explicar el por qué. Lo primero, cada vez salen más y más estudios donde sale un nuevo nombre edulcorante que se ha visto que es problemático, ya sea problemático a nivel cancerígeno, ya sea problemático a nivel de nuestra microbiota. Entonces cada vez hay más edulcorantes de ese estilo. Y los que no tienen, por así decirlo, estudios donde digan que son negativos, ¿cuál es el problema? Que no hay un control o unos estudios a largo plazo sobre estas sustancias. Entonces no podemos saber realmente si tiene un efecto acumulativo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que con el paso del tiempo cada vez salen estudios pues diciendo que los edulcorantes que antes no eran negativos o que pues no generaban ningún problema, ahora de repente sí, posiblemente lo que ocurra con el resto sea lo mismo. Que con el paso de los años, con ese mayor estudio, acaban saliendo diversos problemas. Entonces estos edulcorantes no son inocuos, generan problemas. Todos creo que tenemos claro pues que muchos edulcorantes ya directamente son cancerígenos, como puedan ser el aspartamo o la sacarina, que son de los peores, los más nocivos. Y esto sí que puede haber a lo mejor cierto entendimiento o contexto de las personas que quieran buscar otras alternativas, ¿no? Pero bueno, hay edulcorantes como pueden ser el xilitol, como puede ser la stevia, las hojas de stevia, fruta del monje, etc. Que se consideran como edulcorantes saludables. Y quiero explicarte cuáles son realmente también el problema de estos edulcorantes. Quiero ir también un poquito más allá. O sea, tienen un impacto a nivel metabólico. Es decir, tú cuando metes un edulcorante en tu organismo, aunque no tenga kilocalorías, tu cuerpo siente que estás metiendo azúcar a tu organismo. Entonces, ¿qué es lo que da lugar a que se produzcan una serie de reacciones internas que ocurrirían si estuvieses ingiriendo ese azúcar? Por tanto, vas a liberar una serie de enzimas digestivas para digerir azúcar, vas a empezar a liberar insulina para poder gestionar esa glucosa una vez llegue a sangre. Entonces, tiene un impacto metabólico y hormonal que no es inocuo. Es decir, incluso esta liberación de insulina en una persona resistente a insulina, pues al final le va a retrasar de su mejora. Por supuesto, va a ser mejor un edulcorante que el tomar el azúcar directamente. Pero tiene un efecto en ti. Y lo otro que influye bastante de forma negativa, aparte de esta liberación de insulina y el que tu cuerpo le dejas un poquito desajustado, es en el tema del hambre y la saciedad. Ya sabemos que el azúcar, el dulce, es adictivo y tiene un impacto en el cerebro. Cuando tú metes un edulcorante, ese sabor dulce, lo que haces es inhibir, por así decirlo, tu saciedad y abres paso a que tengas hambre descontrolado en ese momento o incluso que te entre hambre antes de tiempo, después de una comida, por el propio efecto del azúcar. A muchas personas le ha pasado. Está sin hambre, se toma de repente una Coca-Cola cero y por ese efecto del edulcorante, que liberas insulina, lo que ocurre es que tienes hambre al poco tiempo, porque has retirado glucosa de tu circulación y ahora sientes que tienes hambre y acabas comiendo alimentos dulces que sí que contienen esa energía. Entonces, estos edulcorantes no son inocuos, tienen un impacto a nivel de la microbiota, la mayor parte de ellos la dañan o la modifican negativamente. También pueden tener impacto de que son sustancias que nuestro cuerpo no sabe reconocer, que pueden ser cancerígenas, generar residuos tóxicos que afecten a nuestro hígado y luego también tiene un impacto a nivel hormonal, con la liberación de diferentes hormonas y luego también en el tema del hambre y la saciedad. O sea, puede ser algo que precisamente no te ayude a mejorar tu relación con el tema del hambre y te pueden hacer ingerir o comer más de lo que tú querrías o lo que deberías. Esto por un lado. Y ahora, dejando esto de lado, que creo que es importante, yo quiero ir un paso más allá. Para mí es esto, como siempre, alimentación consciente. Es decir, ¿por qué tomar un edulcorante? Es decir, ¿quieres sentirte como una persona que es adicta al dulce? Es decir, ¿quieres sentir que la comida te controla? Cuando tú tomas un edulcorante, estás aceptando internamente que eres adicto al sabor dulce. ¿Qué clase de persona quieres ser cuando un alimento te controla? Es decir, la edulcorante va más allá del hecho de tener calorías o no, del hecho de comer o no azúcar. Es que estás aceptando que eres adicto al azúcar y tienes que utilizar un sustitutivo para engañarte. Eres una persona que quiere engañarse a sí misma. Y lo importante sería atacar este problema de raíz y querer que no nos domine un alimento o un sabor. En este caso, el dulce, que nos genera muy mala relación con la comida. Entonces, si eres una persona que utiliza el edulcorante en su día a día, tienes una mala relación con la comida y tienes una dependencia del dulce. Entonces, esto nunca te va a permitir tener un hambre real, tener una buena relación con tu apetito, con el sabor de los propios alimentos. Las personas que necesitan el sabor dulce de los alimentos, que tienen que echarle edulcorante a las bebidas, como el café, que tienen que tomar las cosas con salsa, como ketchup, porque si no es muy soso. Estas personas tienen un disfrute tan limitado de la alimentación porque no son capaces de disfrutar todo el espectro de sabores que hay. Los sabores que son muy, muy interesantes, cítricos, el amargo, que se puede disfrutar, eres incapaz de sacarle un gusto a todo ello. Entonces, el edulcorante afecta mucho más allá. Afecta de forma muy negativa a tu relación con la comida porque no te permite comer, disfrutar de los alimentos tal y como son. No unas verduras simplemente salteadas con un poco de sal, te parecen insípidas, tienes que echarle diferentes salsas de soja para que puedas comértelas. Lo mismo, una carne te parece insulsa. ¿Por qué? Porque tienes tus pupilas totalmente destruidas y tu sabor no lo tienes bien enseñado. Entonces, va más allá solo del propio efecto de edulcorante, sino el efecto en tu relación con la comida, el efecto de que te estás engañando a ti mismo. Entonces, hazte la siguiente pregunta. ¿Quiero ser yo dependiente del sabor dulce? Esa es la pregunta que debes hacerte. Y si de forma consciente dices, sí, quiero ser dependiente del sabor dulce, me importa nada el impacto que pueda tener a mi nivel de micromiota de mi organismo, perfecto. Es una decisión consciente. Pero, hasta que no te hagas esas preguntas, el estar tomando ese edulcorante pensando que es una opción saludable e inocua, puede ser un problema. Entonces, realmente, mi recomendación, si te tengo que decir algo, mientras utilices edulcorantes en tu día a día, no vas a saber alimentarte, vas a tener una mala relación con la comida y lo único que te estás haciendo es engañarte. Una cosa esporádica de hago un postre casero una vez al mes y le echo un edulcorante, perfecto. No vamos a ir a los extremos como siempre. Lo que hablo es de esa utilización de edulcorante en el día a día sustitutivo del azúcar pensando que es algo positivo. Y entendamos que estos edulcorantes no son inocuos a ningún nivel. Espero que este vídeo te haya aportado. No te olvides de darle me gusta para apoyar el contenido, compartirlo con otras personas y suscribirte si aún no lo estás porque a mí me ayudas mucho y así no te pierdes ningún vídeo nuevo. Alimentación consciente es esto de trato de trasladar al mundo y espero que cada vez seamos más en este movimiento. Gracias y nos vemos en el siguiente.